6.1 El miedo instintivo orgánico. Corresponde a la forma primitiva de manifestarse la retracción o debilitación del metabolismo, bajo la acción directa e inmediata sobre las células corporales de un influjo dañino. Sus manifestaciones son idénticas en todos los seres humanos, y se producen con la celeridad máxima, y un absoluto automatismo, dando lugar a la cesación o suspensión de las actividades en curso, y la adopción de la postura que ofrece la mínima superficie vulnerable posible al daño p. Ej. Posición fetal. 7.1 Se trata de un miedo conservador hasta cierto punto, pues al interrumpir, bloquear, contraer, u obturar la conducción de impulsos localiza y aísla el efecto nocivo. Es un miedo tenido antes que sentido y sentido antes que pensado. El sujeto se da cuenta a posteriori, de que se ha asustado, cuando llega a los centros corticales, la onda de estimulación, que ya ha determinado antes diversos reflejos e inhibiciones en los niveles medulares y subcorticales. Por eso, puede denominarsele ascendente, pues va de los centros inferiores a los superiores. 8.1 Este dispositivo funciona igualmente cuando el agente nociceptivo procede de la propia intimidad visceral. Así, es frecuente que una mala digestión, una angina, un forúnculo en formación, etc. produzcan durante el sueño nocturno una angustiosa pesadilla. 9.1 El sujeto está sintiendo las compensaciones, los juicios y los contrastes del inconsciente que de esa forma se proyecta sobre su organismo. Mientras, el órgano afectado reacciona con la inflamación, con su disfunción y con dolor, transmitido doblemente, por la vía hemática y la neuronal vegetativa, excita los centros sinestésicos, y estos a su vez, las zonas de proyección asociativa, creándose las vivencias oniroides. 10.1 La persona sueña entonces que es golpeada, asfixiada, torturada, etc. Puede, pues, afirmarse que todo cuanto disminuye el valor vital, disminuye el valor anímico, y pone en marcha la vivencia de ineficiencia, junto con la anulación características de la inactivación en curso. 11.1 Es durante las guerras prolongadas, otras de condiciones vitales que agotan la energía vital de reserva cuando mejor pueden observarse las manifestaciones de este tipo de reacción orgánica de inactivación miedosa, cuyo último grado presupone incluso la ausencia del sentimiento de su presencia, o sea la falta de autoconocimiento no sólo del peligro o del daño latente en su organismo, sino de propio estado carencial intuitivo. 11.1 Entonces las gentes parecen estoicas, cumplen con sus tareas para la supervivencia como autómatas al mínimo de reacciones neurovegetativas, centro motor al ralentí, pero carecen de iniciativa, de pena o de emoción, ni aún ante los mayores y más catastróficos acontecimientos. 12.1 Por mucho que a un observador superficial pueda parecerle que esas gentes ya no sienten miedo, la verdad es que éste, al enconarse y profundizar en todo su territorio orgánico, las ha envuelto tan completamente en su manto, y las ha paralizado y anestesiado de tal modo que no pueden destacarlo, pues estas personas son su imagen representativa. Ocurre así algo semejante a lo que pasa con nuestra sombra al extinguirse la luz. No podemos ver la fuerza de estar totalmente envueltos por ella.